Hola, buen día. Hola, buen día Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estupendo. ¿Con quién estoy hablando? Nicolás es mi nombre. Nicolás. Nicolás, de la Brigada Pase Artigas, de Trabajo Voluntario, sí. Una brigada que tiene mucho tiempo. Sí, sí. Ya la verdad que perdí la cuenta, pero estamos como por los 11 años, sería este ya. Del 2009 arrancó la brigada. El año 2009, septiembre del 2009. ¿Cómo fue que arrancó esta brigada? Bueno, en realidad, en septiembre del 2009 hubo una propuesta de hacer una especie, de llevar a cabo una especie de plan de lucha contra la pobreza, que iba a tener como su eje en el tema de lo que estaba pasando con los asentamientos. En realidad, que se mantiene hasta la actualidad y que, en realidad, el planteo era hacer como una especie, llevar a cabo una pueblada que tuviera como eje el trabajo voluntario, ¿no? El involucramiento de todas las fuerzas sociales. Y allí, ante la idea, como para asegurarla, salimos a decir que estábamos el firme para llevar a cabo aquello, ¿no? Y allí surge, como quizás con una cierta negatividad, porque lo que decíamos era que lo único que teníamos para entregarle al trabajo. Vendamos todos laburantes o hijos de laburantes. Y bueno, en realidad, lo único que teníamos era el trabajo y poníamos eso a disposición. Después nos dimos cuenta que, en realidad, era muchísimo aquello que teníamos y con trabajo, en definitiva, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Todo, quizás, se puede hacer. Y así arrancó la brigada. Sí, yo recuerdo que en algún momento me crucé con ustedes y el colectivo era un grupo de gente muy joven. Sí, sí, la mayoría eran jóvenes al comienzo, sí. En realidad se empezó a sumar gente diversa, porque las primeras reuniones se desarrollaron en el sindicato de Funza, allí en 8 de octubre y a Habana. Y bueno, como es obvio, de alguna manera, tomaba parte de la vieja experiencia acumulada por un montón de militantes sindicales con miles de luchas sociales, ¿no? Y bueno, ni que hablar, que fuimos a hablar también con el Zunca en aquel momento por una cuestión de humildad y de respetar gente que tenía experiencia en esto y porque, además, en cierto momento, algunos dijeron, bueno, esto es una forma de, hablando en criollo, de carneriar, ¿no? De hacer trabajo gratis para un Estado que, en definitiva, no tiene como eje o no tiene como fundamental a los más humildes. Y, en definitiva, pero bueno, aquellas discusiones las tuvimos que ir laudando porque, en definitiva, el trabajo voluntario, en este sentido, no era una forma de regalar riqueza a los que ya la tenían, sino que era una forma de construir autonomía con la gente más humilde para poder pelear cosas que estaban un poco más distantes, ¿no? Pero, de todo, creo que eso, construir autonomía, ¿no? Mirá, nunca había pensado, desde ese punto de vista, confieso, la brigada del Zunca, la brigada de ustedes, o sea que había gente que lo planteaba como que era un efecto contrario. Claro, claro, claro. En un principio, sí. El Estado uruguayo, que era quien iba, en última instancia, a financiar un plan de lucha contra la pobreza o que iba a poner sus recursos a la orden, en definitiva, también mandaba una especie de compañía comercial a recorrer el mundo para conseguir negocios para las más grandes empresas. Entonces, en definitiva, era como alivianar el costo al Estado para poder sostener, de alguna manera, la política social para que después, en definitiva, esa plata se terminara invirtiendo en marketing para las empresas poderosas o de exoneración fiscal a empresas extranjeras. Bueno, fue toda una discusión que la verdad, la mantuvimos cada reunión. Cada reunión era una discusión que empezaba y terminaba. ¿Qué era? ¿Qué estábamos haciendo? Algunos decían, acá no se hizo ninguna revolución, ustedes van a entregar trabajo gratuito a un sistema capitalista. Bueno, todas esas discusiones se fueron dando, ¿no? Y a partir de allí fuimos construyendo, obviamente. En un momento dijimos, vamos a tomar nota para no volver a discutir lo mismo el jueves que viene, digamos. Claro, claro, claro. Y fueron saldando esta discusión y dónde fueron aplicando este colectivo y los saberes de ustedes. ¿Qué fueron haciendo en concreto? En primer lugar, el primer lugar que fue a parar todo el esfuerzo que se fue intentando acumular, digamos, fue a la experiencia del Plan Junto. Allí fue uno de los lugares donde se mantuvo casi sistemáticamente cinco años, o sea, capaz que siete años, incluso siete años del gobierno de José Mujica y del segundo gobierno de Tabaribás que después creemos que el Plan Junto empezó a tomar otro horizonte. Nosotros hicimos críticas bastante contundentes en varios momentos porque, claro, en un principio se planteaba el involucramiento de todas las fuerzas sociales, la atención de todas aquellas fuerzas que estuvieron a disposición en la sociedad. Y ahí nosotros queríamos ver al sindicato médico, ahí queríamos ver a las fuerzas armadas, ahí queríamos... Y bueno, esas cosas no fueron posibles, tampoco fue posible un presupuesto más o menos acorde a la necesidad. Había, creo que, arrancó con con el salario del presidente y dos o tres salarios más y creo que después el Parlamento le puso cinco millones de dólares que nosotros habíamos sacado una cuenta para llevar a cabo más o menos colmar la demanda de vivienda que hacía falta en aquel momento, hacían falta 50 años. Entonces nosotros decíamos, bueno, a este ritmo cuando llegamos a la última vivienda dentro de 50 años vamos a tener tres veces más demanda de lo que hay ahora o cien veces más y no rendía a nuestro entender. Y bueno, incluso hicimos una propuesta que llamó los bonos patrióticos, que es lo que hacen, que hicieron todos los países después de salir de una guerra en Europa que eran bonos. En realidad nos inspiramos en lo que había planteado Sendik al fin de la dictadura que era un plan de lucha contra la pobreza y donde planteaba Sendik que bueno, si los empresarios van a sacar rédito en este país van a enriquecerse en función del trabajo estaría bueno que en este momento crítico un aporte superior al mínimo esperable y que bueno, eso se les devuelva sin interés y en moneda nacional cuando el país esté mejor. Y bueno, nosotros planteábamos eso y le poníamos algunos destinos que el primero era el plan Junto, el segundo era el Instituto de Colonización y no recuerdo el tercer lugar pero creo que era el plan de emergencia o algo así. Algo parecido planteó Mujica también y no tuvo andamia gesto recordando. Ahí está. Ahí está. Sí, es un criterio no mucho más que patriótico mínimo, ¿no? Es decir, bueno, aquí no hay ninguna distinción entre quienes piensan de izquierda o quienes piensan de derecha. Simplemente un criterio patriótico es decir, aportemos un poco más y los trabajadores pueden ir a hacer trabajo los fines de semana los empresarios pueden poner su... ¿no? De la ganancia que extraan del trabajo dedicarla por lo menos a mejorar las condiciones sociales en general de la gente que en definitiva también va a terminar redituando y de forma desigual y a su favor, ¿no? Porque en definitiva van a ser trabajadores que van a estar ¿no? a nuestro pesar un poco más después más preparados más, ¿no? De forma un poco más... Bueno, está, no fue posible. La verdad que fueron todas discusiones que fuimos perdiendo y que bueno. Asumiendo, construyendo. Hicimos algunas experiencias de trabajo autogestionado que también era para de alguna manera alimentar de otros elementos que sean faltas en las jornadas de trabajo que hicimos como una experiencia propia, digamos, paralela al trabajo punto, ¿no? Bien, bien, bien. Una bloquera popular autogestionada que hacía bloques solidarios los fines de semana con trabajadores que en definitiva eran co-gestionantes del emprendimiento porque en definitiva en vez de trabajar para una empresa capitalista y dejar parte de su esfuerzo en la ganancia del dueño del patrón esta ganancia era enviada a un fondo común que se utilizaba para comprar materiales para hacer bloques para la misma jornada de los bancos porque no lo mantuvimos cinco años a eso más o menos y bueno y el año pasado hubo que cerrar la bloquera porque ya era insostenible. Esta brigada Nicolás que arranca allí en la Unión que tuvo un primer chispazo digamos en Funza lograron llevarla a otros barrios lograron que se extendiera al interior también o quedó en ese epicentro No, no en realidad se esparramó bastante por Montevideo por la periferia de Montevideo y después en realidad se realizaron algunas tareas en el interior en algunos lugares muy en particular por ejemplo mantuvimos como quizás dos años una tarea hacia una radio comunitaria en un pueblo que se llama Paso de los Novillos que es en Tacuarembó a 60 kilómetros de la capital un pueblito que hace seis meses que tiene agua y que bueno en realidad estuvimos allí yendo prácticamente dos, tres años más o menos estuvimos yendo a los Novillos y bueno para bancar las radio que en definitiva hasta ahora está por salir porque los esfuerzos han sido titánicos y nunca logramos en realidad concluir definitivamente paramos una torre se armó el local de bloque faltan poquitas cosas más para poder terminar pero bueno ahora nos agarró la situación esta de COVID y bueno ahora nos metemos en el COVID y en lo que están haciendo con las ollas pero estoy viendo que tienen como una constancia en el esfuerzo solidario sostenida en el tiempo sí la verdad que en eso no desde que empezó digamos siempre hemos tenido siempre hemos tenido tareas nunca hemos y bueno en el interín de todo esto también creo que un aporte fundamental fue el mercado popular de subsistencia y el desarrollo de esa experiencia que también sin lugar a dudas ha contribuido a todo este desarrollo así una herramienta que también también de alguna manera habilita ciertas autonomías cierta posibilidad de ejercer la solidaridad que en definitiva es otra forma del poder y creo que el mercado también ha sido sustantivo en esto el mercado me refiero no sé si ¿qué pasó ahí que no lo podían sostener? porque parecía una idea muy espalanzadora realmente no sí sigue en pie el mercado ah sigue en pie incluso hoy en día le perdí la pista no sí sería una una discusión ahora cuando arranca esto del COVID se lleva una discusión a ver si el mercado debería sostener la canasta mensual o debería pararla por la situación de no contribuir a un poco de contagio y en definitiva no se define continuar contá contá Nicolás como es lo del mercado y la canasta que así como yo pensé que no estaba más funcionando hay gente que no debe saber ni siquiera que existe y que arrancó a ver contá como es esto de la canasta y del mercado que cuando arrancó me pareció lo poco que se sabe se lo debemos a gente como vos que en definitiva porque si esperamos de los grandes medios que vengan a de alguna manera a difundir el esfuerzo de los de abajo estamos en el horno el mercado es un emprendimiento que yo hasta creo que surge por allá por el año 2014 o una cosa así no estoy del todo no importa claro cuando fue que surgió surgió como una especie de cooperativa de barrios para la compra para el consumo digamos surgió entre en aquellos años y arrancó con 5 o 6 asentamientos donde la brigada ya tenía como ciertos grupos funcionando de allí lo que se hizo se salió a buscar gente que estuviera dispuesta a involucrarse y y de alguna manera pagar con una semana de anticipación sus compras digamos y allí fuimos y se juntó el dinero de sus 80 familias más o menos de esos asentamientos y se compró sobre todo en empresas autogestionadas que me acuerdo que los que iniciaron fue la Urreta lo que era la ex Urreta Molino Santa Rosa Fideos Caborci estoy hablando de toda empresa cooperativa ¿verdad? dirigida y gestionada por los trabajadores y bueno se compró allí la primera canasta digamos y ahí empezó a andar ahí empezó a andar se siguieron involucrando barrios empezó a crecer en la cantidad de productos y bueno hasta hoy que creo que la última compra superó los 2 millones de pesos ah mira ¿y cuánta gente trabaja para armar esas canastas para armar todo ese operativo Nicolás? y la última vez estuvo a punto de abrir un tercer polo logístico yo la verdad que ahora hace bastantes días que no me toca ir a nosotros le decimos a la canasta central porque hay un lugar donde se aglutinan la compra de todos los barrios que se estaba utilizando el sindicato de artes gráficas y el y un lugar en el PTI y el cerro habían dos polos logísticos porque se inició confusa pero aquello fue superado y hubo que abrir dos polos logísticos digamos dos lugares donde se acopia y ahí se redistribuye hacia los barrios y bueno yo no sé pero hay más de 40 barrios estoy seguro que hay más de 40 organizados mira si si hay más de 40 núcleos de compra grupos de compra si seguramente hay más de 40 habían 35 antes de la crisis sanitaria y ahora debe haber debe haber más de 45 porque ha crecido de forma exponencial es imponente la verdad que ha sido una alternativa ¿no? totalmente para la gente que está más en la lona el mercado en definitiva ha permitido el ahorro un 30% más o menos de las compras más o menos para armar esto para sostenerlo bueno habla de una mínima organización y habla de una cantidad importante de gente que cree en la idea si por supuesto si si por supuesto en un principio fue prácticamente que digamos la voluntad y la esperanza de poder lograrlo porque era muy difícil sostenerlo de hecho algunas de Cuyen tuvieron que ver con eso con cómo hacíamos para sostener de repente a los más humildes porque claro el mercado es una experiencia muy fácil de reproducir en el mundo de los asalariados pero acá quizá los que necesitan no son los que tienen un salario sino los que no lo tienen y ahí la situación es donde se ha vuelto se ha vuelto complejo sostenerlo ¿no? mes a mes lograr que una familia logre planificar su poder adquisitivo y sostenerlo en el tiempo es una cosa bastante difícil y bueno esa ha sido una de las discusiones cómo trasladar de alguna manera dentro de los organizados la solidaridad hacia los lugares donde más hace falta que es justamente donde el salario brilla por su sella y un mundo que además viene creciendo ¿no? en este tiempo ha sido ha desplegado más y creo que el complemento sustantivo han sido justamente las ollas populares ese mundo y esa periferia y esos barrios y esos colectivos penosamente se van a multiplicar sí, claro sí, sí y por eso creo que vimos esta posibilidad ¿no? nosotros cuando arrancó esto del COVID dimos alguna discusión algunas por teléfono porque había muy claramente cómo venía la mano con todo esto y algunos compañeros ya eran buenos pero a ver la gente que hoy necesita un plato de comida la precisaba hace cinco años y hace diez y quizás es más convenimos entre todos que en realidad la crisis se declara cuando trasciende a los sectores que están eternamente en crisis ¿no? cuando hay sectores que no son los que están eternamente en crisis y empiezan a sufrir algunas digamos golpes del sistema ahí todos caemos en que hay una hay una crisis ¿no? ha sido así en realidad siempre es así se declara pandemia cuando llega Europa si la están sufriendo los países africanos nadie se entera incluso decíamos bueno esto capaz que significa una especie de democratización mundial de la esperanza de vida ¿no? en definitiva porque en los países africanos el golpe ha sido mucho menos claro si la gente se muere en promedio a los 45 años difícilmente es muy duro lo que decimos pero realmente es lo que hemos visto ¿no? en los barrios la gente que estaba mal lo continuó estando y esta crisis digamos fue crisis para en realidad para la gente que recién llegaba a la crisis pero la mayoría de la gente que venía a las joyas nosotros estábamos convencidos que era gente que estaba en la crisis perpetua y bueno y lo que sí lo que sí apareció que es triste decirlo también es que empezó a haber un montón de voluntades que estaban dispuestas a la solidaridad ¿no? que es triste porque bueno en este caso es como concluir que la solidaridad es prácticamente un accidente ¿no? y en definitiva dijimos bueno de todas formas hay que aprovechar es decir esta discusión la Argentina se está dando la discusión de que hay algunos que dicen no esta gente se enamoró de la cuarentena en última instancia tiene algo de sentido ¿no? cuando la la norma es la la miseria y bueno quizás la solidaridad es la excepción ¿no? es una alternativa es lo excepcional es lo extraordinario es terrible pero pero tiene algo de sentido y ahí surge el mangazo ahí surge esto de tomar parte de calles para pedir solidaridad claro el mangazo surge ante la normalización ¿no? cuando vemos que la normalidad empieza a llegar a dar la vuelta digamos dijimos bueno ¿cómo hacemos para que en definitiva las ollas trasciendan al advenimiento de la normalidad? ¿cómo hacemos para parar la olla sin que sin que porque claro o sea los que de alguna manera les habían llegado por último a la crisis ya estaban volviendo a laburar y bueno y entonces la solidaridad también disminuía bueno lo que lo que se nos ocurrió fue el mangazo que además el mangazo es la gente fundamentalmente gente de la olla gente que viene a buscar la vianda digamos todos los días y a la vez también en la cocina ha sido la gente que viene a buscar la vianda digamos los militantes que están permanentes siguen ocupando el lugar pero siempre fueron pocos y en definitiva a esto se fue sumando la gente que venía a buscar la vianda que en definitiva terminó haciéndose cargo de la olla incluso del mangazo entonces en definitiva se terminó resumiendo en un camino que va hacia lo que nosotros entendemos que las ollas deben seguir que deben ser lo más autosuficientes posible es decir expandirse y desarrollar experiencias en caso de cultivos innecesarios lo que fuere y a la vez lograr que la gente que viene a la vianda se organice y de alguna manera viene pasando eso nos venimos volviendo bastante nos venimos poniendo mejor un poco de forma un poco más autosuficiente con estas actividades el mangazo pero a la vez me parece que hay un involucramiento cada día mayor de la gente que viene a buscar la vianda yo vi una serie de fotos que estaban ustedes en la calle armando una suerte de peaje solidario un mangazo ¿en cuántos puntos actuaron? ¿en cuántos lugares? ¿en cuántas calles? creo que este fin de semana creo que anduvimos en el entorno de unos 15 o entre 15 y 20 más o menos yo todavía no estoy con los últimos números pero sí creo que entre 15 y 20 se recaudaron sin ser definitivo pero creo que más de 40 mil pesos mirá vos sí la verdad que con eso tenemos como por lo menos la carne de un mes más o menos de olla Nicolás cada olla está llevando 10 kilos de carne por día mirá vos te agradezco mucho esta mañana hayas compartido esta historia que estoy seguro la mayoría de la gente que está escuchando no conoce y es muy fuerte que me digas 15 lugares intervenidos en Montevideo no vi en ningún noticiero una imagen de eso me llama la atención que también en la solidaridad sean tan mezquinos si alguien quiere tener más datos ¿tienen algún punto de encuentro? ¿algún teléfono? ¿algún correo? ¿algún algo? sí en Instagram en Instagram tenemos un se llama La José Artiva no soy muy diestro con el mercado de las redes sociales pero en Instagram es La José Artiva en Facebook en Facebook es Brigada José Artiva y después nosotros hemos puesto unos teléfonos porque a la vez se han sacado algunos afiches que han sido como de difusión y como un lugar para como para para recibir donaciones y hay gente que se ha ido sumando también se ha ido sumando a la joya que si querés te lo pasamos pasá 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 un teléfono por favor pasá algún teléfono esperame un segundito dale buscá atención gente en Facebook Brigada José Artiva en Instagram La José Artiva y teléfono el teléfono es 095 775 335 ahí por WhatsApp no pueden mandar después teníamos al principio rindió también si querés Alberto te digo una te digo la cuenta teníamos una cuenta también y pasela si querés como no pasela te la digo dale que es 1101 71 769 a ver barra 00 001 bueno repasemos en Instagram La José Artigas en Facebook Brigada José Artigas el WhatsApp 095 775 335 y en el Brawl la cuenta 11 0171 769 barra 001 ¿está? impecable dale te mando un abrazo y te invito que colgues alguna no por favor que colgues alguna foto de allí de la actividad del mangazo y todos estos puentes en el Facebook de la rueda que es página La Rueda de Amareando impecable ¿estamos? impecable Alberto así será entonces a las órdenes bueno muchas gracias por todo y vamos arriba vamos arriba vamos nosotros